Escucha hermano la canción de la alegría En que los hombres volverán a ser hermanos ¿Habéis pegado un tiro ese? ¿El del Pantón Tomate? Tomad por culo todo el mundo Estoy llamando pero no me da señal No hay cobertura, es para que esté pegado Acaban de matar a dos personas en el centro de Madrid y nadie dice nada Lo están tapando los asesinatos Si el peligro es tan grande no van a pagar ante nada Puede que el asesino no esté fuera sino aquí dentro ¡A los toques! ¿Cómo estás disfrutando, zorra? Nos van a meter ahí abajo El día de la ira ha llegado ¡Que estemos en el bar! ¡A la ira ha llegado! ¡Gracias por ver el juego! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.